Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con visualbasic.net nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, habíamos quedado en el video pasado en la codificación de la parte de modificar e incluir entonces habíamos hecho acá una serie de cambios que tienen que ver con lo que es la imagen en el botón grabar antes habíamos hecho también un procedimiento almacenado que se llamaba contacto modificar sin foto entonces vamos a llamar aquí a una serie de métodos, el primer lugar sería el método grabar que no tenemos creado grabar, vamos a llamarlo así, grabar, no lo tenemos creado este es un sub que vamos a hacer, también tenemos por acá la llamada a refrescar grid después que grabamos llamamos a refrescar grid luego tengo que poner a mi dtg datos con su propiedad enabled en true ok esto es en lo que corresponde en la parte de la ruta de la foto ahora aquí hay un else Cibernauta acá, un else bien, en este else nosotros vamos a hacer lo siguiente si ruta foto es distinto de vacío, el va a almacenar sea que haya que incluir o sea que haya que modificar pero en caso contrario, entonces mostramos un messagebox messagebox.show que diga debe seleccionar una foto ahora ve lo que pasa acá caemos entonces en la parte más externa que es verificar si se está ingresando un nombre txt nombre, text length mayor que 0 entonces aquí también hay un else donde vamos a colocar otro messagebox parecido messagebox.show pero que diga debe ingresar un nombre aquí ingresar un nombre perfecto con esto entonces ya hemos finalizado lo que corresponde al btn grabar perfecto guardamos acá control s y nos vamos ahora a el modificar clic en modificar para que llame al evento clic de modificar el evento clic de modificar va a tener la variable btemp en 1 igual a 1 voy a llamar luego a activar luego que llame a activar luego que llame a activar aquí los únicos botones que quedan activos y verdaderos son el btn botones acá queda el btn grabar punto enabled queda en true y el btn cancelar queda en enabled igual a false por acá por acá en el incluir es parecido a lo que hicimos antes vamos a ubicarnos acá esta parte solo que tenemos que epa este es cancelar a ver aquí esta era la que quería pero aquí vamos a llamar también a dtg datos ok control c control c y me lo traigo para acá y le pongo dtg datos enabled false estos dos los quito y dejo todos los demás muy bien ahora vamos a crearnos el sub de grabar que lo tenemos por acá si entonces sub vamos a colocarle la propiedad private sub grabar aquí aquí lo que vamos a hacer es desactivar los botones ok los campos y en los botones lo que voy a hacer es lo siguiente btn incluir punto enabled igual a true en grabar cuando le deje grabar él me va a permitir incluir nuevamente y me va a colocar el de grabar en falso btn grabar punto enabled igual falso perfecto obviamente tenemos que llamar después que hemos grabado a el frm reporte vamos a llamarlo así frm reporte si frm rep punto show este frm rep todavía no está creado lo vamos a comenzar a crear en el video número 51 ok de que donde vamos a trabajar con crystal reports yo creo que aquí tenemos todo esto listo tendríamos entonces que verificar acá el contacto modificar sin foto porque se me pasó por alto acá y debe ser en un else if debe ir en un else if vamos a ver aquí la lógica me dice si le coloco incluir en la variable bandera incluir es igual a cero llamo a código si no es que llamo a modificar bueno lo que vamos a hacer aquí cibernauta aquí es válido esto que hemos hecho pero aquí también tenemos que colocar un else if el else if y el else if me va a preguntar si ruta foto es igual a vacío es igual a vacío y la variable and vtemp es igual a uno entonces que va a pasar vamos a llamar a mantenimiento empleados mantenimiento empleados punto y ahora si vamos a no lo tenemos por aquí que es el modificar empleado hicimos el procedimiento almacenado pero no pusimos acá el método correspondiente bueno lo que hacemos es lo siguiente vamonos a la clase de mantenimiento de empleados nos tomamos a modificar empleado que lo tenemos aquí como es igual pero sin la foto control c pegamos y le colocamos acá modificar empleado sin foto y lo que hacemos es todo esto igual pero le quitamos la parte de la foto esto que está acá esto es cuando se quiere hacer una modificación pero no se quiere tocar la foto quito este parámetro y se graba todo lo demás grabo aquí control s me regreso acá y le digo mantenimiento mantenimiento empleados punto modificar sin foto perfecto y acá hago todo esto que hice aquí si toda esta parte de modificar la pasamos acá pero sin foto vamos a quitar aquí este paréntesis provisional ya lo vamos a tener nuevamente acá disculpa me tengo que traer a txt correo en adelante acá me quito me quito imagen en bytes porque no la solicita ahora sí tenemos que hacer es que aquí el cerro completamente perfecto perfecto y por último me voy a traer también grabar refrescar grid y de tejer datos y de tejer datos enable true control c lo pego acá y estamos listos entonces nos va a quedar para el próximo video comenzar a trabajar con nuestro crystal report que tiene que ver con el reporte que vamos a sacar de nuestro sistema cuando le demos listar grabar o cuando leemos en este caso grabar si que lo llamamos acá directamente frm rep show ok entonces nos veremos en el video número 51 de este curso un abrazo y hasta entonces un abrazo y un abrazo